Gracias compañeros, muy buenos días, iniciamos ya con el tiempo a tiempo, con toda la información, vámonos a detalle porque se encuentra Norman, esta tormenta tropical que ha estado intensificando o tomando fuerza, ha tomado fuerza dentro del océano pacífico, una de ellas también fue que absorbió la onda tropical número treinta y dos y continuó su trayectoria hacia el oeste, si el occidente irá dejando bandas nubosas en su trayectoria pero sin afectar directamente a tierra mexicana, incluso se puede, se espera que alcance a llegar a ser un huracán categoría número tres en los próximos días, pero dentro del territorio mexicano continúan las ondas tropicales ingresando por la península de Yucatán, todo por la costa del Pacífico y es lo que ha generado muchas lluvias en toda esta zona, un constante ingreso de humedad ha estado presente desde días, semanas ya pasadas y también en el Golfo de México, en el día de hoy se está esperando que continúen estas ráfagas de viento importantes en todo el noreste, desde Coahuila hasta Tamaulipas, principalmente en el norte de estos estados se van a sentir un poco más estos vientos que pueden superar los cincuenta kilómetros por hora, justamente estos vientos son los que van a propiciar la inestabilidad que se va a estar presentando a partir del fin de semana, que no me tomamos la batida toda la información, para el día de hoy enfocándonos en el estado, se provee un ambiente un poco más estable, cielo esparcialmente cubierto de nubosidad a semi despejados, un ambiente cálido también para piedras negras, Monclova, aunque se prevé algo de lluvias aisladas en Saltillo con posible descarga eléctrica, sucede algo muy parecido para Tamaulipas, un ambiente bastante estable, cielos despejados predominan para este estado, con temperaturas que pueden en algunos puntos alcanzar los cuarenta centígrados o inclusive superarlos, Laredo roba por ejemplo cuarenta y un grados como temperatura máxima, aunque para Houston se prevé algo de inestabilidad y un ambiente un poco menos cálido. Volviendo a información local y actual por supuesto, veintiséis grados Celsius, poco a poco va para arriba el termómetro, la humedad se mantiene sesenta y un por ciento y la presión atmosférica en mil once milibares. Como temperatura máxima esperamos una vez más, algo similar al día de ayer, treinta y cinco, treinta y seis grados, con periodos de suelo importantes durante la mañana, el mediodía, hasta la tarde, treinta grados, es lo que se prevé para finalizar o cerrar la jornada, y en los siguientes días muy atentos, a partir del día sábado se está ya incrementando la probabilidad de lluvia estará presente a partir del día sábado, no se me asusten, no se me preocupen, no serán lluvias muy copiosas, pero sí lloviznas aisladas con ligera descarga eléctrica, y a partir del día sábado ya aparece un cuarenta por ciento la probabilidad de lluvia, hasta un ochenta incluso para el cierre de la semana. Hasta el momento es lo más relevante del pronóstico, le quiero recordar mis redes sociales para que sigamos en contacto, arroba Ale Medina Casas, en Twitter, en Instagram, y en Facebook como Alejandra Medina, ahí me puede escribir, comentar, y yo le recibo todas sus dudas. Hasta aquí mi reporte, pero seguimos con más, por favor, que desconoces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!